de nuestras vidas. Ha llegado el momento ya de abordar la ley de usos del tiempo y, por tanto, necesitamos, como ha dicho la profesora Ballester y todas vosotras, una nueva normativa del tiempo de trabajo, pero también de los usos del tiempo que, como se ha dicho aquí, ha de ser corresponsable en el más sentido extenso y social en el uso de la palabra. Necesitamos un tiempo no sólo para cuidar, sino para poder desarrollar los proyectos de vida con libertad. Necesitamos tiempo para vivir, para pensar, para aburrirnos, para hacer lo que nos guste, para escuchar música, para estar en un sofá sin hacer nada mal. Ya está aburriéndonos. Bendito aburrimiento. Las nuevas tecnologías, se ha dicho también, nos permiten una forma más eficiente, pero también más productiva de trabajar. Pero ello requiere leyes que aseguren que están al servicio de la humanidad y de nuestros derechos. Los desafíos están ahí, los acabamos de ver. Y los conocéis, los conocen los y las expertas.